Hola hola amante del open soul Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia Autor de los blogs, videojuegos y open soul Y Drymeca.com Trayéndote un nuevo video de código abierto Hoy te voy a mostrar una aplicación Para manejo de PDFs O artículos en tinta digital Este video te lo traigo desde este equipo Que es Ubuntu Boogie 2204 LTS Alternativa, si Tenemos muchas alternativas para leer nuestros ebook Leer PDFs, archivos, etc, etc Pero eso no está mal Al contrario Vamos a poder utilizar la que más nos guste La que nos resuelva nuestros problemas Bien, la página del proyecto que te traigo hoy Es Cosreader.rock Y de paso ya te voy diciendo el nombre de la aplicación Que es Cosreader Cosreader es una aplicación para visualizar documentos O también leer desde un dispositivo de tinta digital La página por cierto te la estoy dejando aquí en la descripción del video Aquí encontramos bastante información Encontramos unas capturas de pantalla también Como se ve esta aplicación El código está hosteado en GitHub Es de código abierto Bien Y bueno Hace diez días Que se acaba de actualizar Y la nueva versión es la 2022.06 De nombre código HowTorner Bien Ahora Si miramos esta aplicación Nos dice Que esta aplicación Se puede utilizar en diferentes dispositivos Como Cervantes Kindle Kobo PocketBoot Rimar Cable Equipos Android Y por supuesto Equipos con Geneulinus Bien Entonces vamos a ver otras características Como que es multiformato Puede utilizar Puede visualizar O manejar PDF Deja JB CBT CBZ Bien EPUB FB2 MobiDoc CHM Y TXT Bien Otras características Es que es multidioma Es bastante personalizable Se integra con Calibre Otra genial aplicación Que ya he mostrado aquí en el canal También con Wallabag Con Wikipedia Con Google Translate Y otros proveedores de contenido Está optimizado para tinta digital Se puede extender Es decir Personalizar con plugins Es bastante rápido Y Bueno Tiene otras Muchas más características Ahora Como lo instalamos Bueno Para Geneulinus Si buscamos En Repology Vemos que ya está disponible En los repositorios De la comunidad de Arch Es decir En el repositorio AUR También está en MPR Y está para NICS Básicamente No es que estén muchos repositorios Aún así Si nos vamos Al repositorio Al GitHub De CodeReader Y venimos aquí a Release Vemos que en Release Tenemos pues Más capturas También Nos da Pues un listado De las correcciones De la Versión Que se liberó Hace 10 días Y aquí encontramos Diferentes opciones Para instalar CodeReader Vemos que está En formato Depp De 64 bit Está también Para arquitectura ARM En Depp También Armel ARM HF Bien Y La forma más sencilla Que veo Que tiene disponible Es para Descargarla En el formato Portable AppImage Y es que Vamos a utilizar Vamos a darle click Lo descargamos Bien Vamos a colocarlo aquí En descargas Bien Es pequeñita Solo Pesa 41.3 Megas Aquí ya la descargó Vamos a minimizar Aquí Minimizamos Acá Nos vamos a nuestro Navegador de archivos Vamos a Descargas Y ahí en Descargas Aquí lo tenemos Ahora Como es un formato AppImage Lo primero que Necesitamos Es Modificarle Los atributos Es decir Debemos activarle El atributo De ejecución Para eso le damos click Botón derecho De nuestro ratón Nos vamos a propiedades Y aquí en propiedades Vamos a permisos En permisos Debes Activar Esta opción Que dice Ejecutar Bien La activamos Cerramos Y ya la podemos Utilizar Para eso le damos Doble click Y bastante rápido Que se abre Por cierto Bien Ahora Como la Utilizamos Ahora que ya la tenemos Ya funcionando Nuestro equipo Bueno Aquí de una vez Nos dice Que los documentos Serán renderiado A color En este dispositivo Si su dispositivo Es en escala De grises Usted puede Desactivar El renderizado De color En el Submenú De pantalla Para reducir El uso de memoria Buen dato Ok Bueno Hay una Guía rápida Bien Y nos vamos Moviendo Con la ruedita De nuestro ratón Aquí se nos va A ir mostrando Pues Bastante información Sobre Este Sobre este Code reader Y bueno Tenemos aquí Un home Tenemos aquí Un más El home Es esto Básicamente Que lo que nos muestra Es un listado De nuestro directorio O la carpeta Donde tenemos Donde Estamos ahora Bien Es una aplicación Que es Responsible Mira que En la medida Que arrastremos Su tamaño En la pantalla Se va a adaptar Al tamaño De la pantalla A un tamaño Más grande Las letras Van a ser Más grandes A un tamaño Más pequeño Las letras Van a ser Más pequeñas Esto me parece Chévere Porque también Está disponible Para android Entonces En una pantalla Pequeña De un teléfono O de una tablet Pues seguramente Se va a optimizar Muy bien Para ese tamaño Bien Vamos a ponerlo así Y de paso Pues se va a ver Mucho mejor Ok Entonces Como cargamos Un documento O un Un ebook Que podamos tener Muy bien Vamos a ver Bueno Aquí nos va a ir Mostrando paso a paso Bien Aquí por ejemplo Por acá Creo que tengo Uno de Debian Si mal no recuerdo Y bueno Aquí Eh Click botón derecho No hace nada Se agradecería Tener Que es posible Que lo tenga Pero no le di los short cut Una combinación Para buscar Bien A ver Por acá Aquí está Handbook Administración Debian Al darle click Lo abre De forma automática Nos da aquí En la parte Inferior Pues un listado De todas las Páginas 540 páginas Bien Y bueno Ya Uy Cerró Cerró Así como Les cuento Se cerró Solito Solito Vamos a volver A él Bien Ahora vamos a hacer Una prueba rápida Si yo tengo Un ebook Ya sé dónde está Y no quiero Buscarlo Será que arrastrándolo Lo puedo utilizar Vamos a ver Vamos a probar Lo tomo Lo arrastro Lo suelto Lo suelto Y efectivamente Funciona Arrastrar Y soltar En la ventana Funciona Aquí Bueno Tiene un bug Tiene un bug Y es que Si utilizas La ruedita De scroll Del ratón Se cierra Así como te cuento Ahora Si utilizamos Si utilizamos Las flechas De nuestro cursor Estas Van a funcionar Vamos a volver A abrirlo Ahí ya la tenemos Abierta Vamos a Volver a soltar El de Debian Que es nuestro El documento Que vamos a probar Bien Le cambiamos De tamaño Y bueno Con el cursor Como te comentaba Podemos Subir Bajar Con las flechas Para subir O bajar Las flechas Derecha O izquierda Pasan de página En página Bien Directamente Y bueno Es cuestión De mirar De mirar Los shortcuts Con que cuenta La aplicación Para poder Utilizarla Clic botón derecho No hace nada Clic Botón izquierdo Va pasando Página A página También Por si no quieres Tener que estar Utilizando las teclas En tu teclado Y bueno Como veíamos Se adapta Al tamaño De la pantalla Lo cual Se agradece De más pequeño A más grande Así que me parece Una muy buena Alternativa Muchas gracias A los miembros Del canal Chau chau Y nos vemos En internet